La etiqueta title es el título de cada una de las páginas. Es una etiqueta, como digo, la más importante para mí, yo creo, del SEO. Y lo que hace esta etiqueta es aparecer en los resultados de Google cuando haces cualquier búsqueda. Se utiliza o se puede optimizar con Yoaseo, que es el plugin de SEO, la extensión, la funcionalidad que yo te recomiendo utilizar. Y como ves, estoy aquí en uno de mis artículos. Esta es la etiqueta, el title, que va a aparecer y que se puede poner y optimizar gracias al plugin Yoaseo del que te explico en la lección del curso de SEO en borjagiron.com barra curso o en triunfacontublog.com. Aquí también algo interesante que ya te comenté con respecto a la etiqueta metadescription, la etiqueta title. Si vamos a Yoaseo, a herramientas, tenemos por aquí el editor masivo y podemos cambiar los titles y optimizarlos de cada uno de los artículos. que tengamos en nuestro blog directamente por aquí, nuevo title. Te explico cómo utilizarlo en la lección de Yoaseo en triunfacontublog.com. Y como ves, esta es la etiqueta title. También, de nuevo, Google puede decidir cambiar, hacer algunos cambios, poner a lo mejor alguna cosa delante, otra detrás, pero normalmente lo que intentamos es, o lo que nosotros pretendemos, es que muestre lo que realmente queremos. Esto que marco aquí, lo coge Google de la etiqueta title de nuestro artículo, de nuestra página. En algunos casos, si tú no la pones, Google te la va a poner dependiendo del título que tengas, voy a entrar directamente y lo vas a ver, del título que hayas puesto en el artículo. Simplemente no tienes que cambiarlo, pero si lo optimizas, como digo, pues va a ser mucho mejor porque vamos a conseguir más clics con los mismos resultados que tengamos. Aquí esto, al final, es la etiqueta H1 que WordPress o el tema que tengamos lo hace como por defecto, como la etiqueta title, que es, como digo, la que sale ahí arriba en los resultados de los buscadores. Pues hasta aquí esta mini lección. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!